¡Vamos! Aquí vemos, ¿no? ¿Abajo? Al banquito Al banquito Ahí, cae la palla, peña ¿Solas, tío? Sí Una femenina Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Sí Unos operadores en este caso Tenemos a las niñas. ¡Estadeo de ocupación! ¡Miraos al suelo o sumergíos para que no os detecten! ¡Eh! ¡Tengo dinero que gastar! ¡Miraos al suelo! 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 ¡No, tío! ¡Que no me tira la mina de racimo esta, tú! ¡Coloco una mina de racimo! ¡Tú! ¡Pues cómo vas aquí, eh! ¡Tiro, Owen! ¡Tiro, Owen! ¡Solicito reconocimiento ahí! ¡Reconocimiento activo! ¡Ahí para arriba, eh! ¡Ugo al palmo, eh! Tengo mucha gente ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Miraos al suelo! ¡Coloco un postensivo! ¡Ostedes son demasiadas veces! ¡Ataque aéreo aliado en zona! ¡Eliminigo destruido! ¡Usa del mapa táctico para encontrar al resto! ¡Uoh! ¡Eros localizados al resto! ¡Marcamos al resto de operadores de ese pelotón! ¡Dadles caza! ¡Objetivos eliminados! ¡Buen trabajo! ¡Qué asco de la gente con los putos francos, tío! ¡Arriba! ¡Bien hecho! ¡Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico! ¡Dadles caza! ¡Mira que la acabo de cerrar! ¡Es delante! ¡Opetivo ha batido! ¡Marcamos al resto! ¡Enemigo destruido! ¡Usa del mapa táctico para encontrar al resto! ¡Mira que la acabo de cerrar! ¡Es delante! ¡Baja confirmada! ¡Hemos localizado al resto! ¡Nico, le saltó desde aquí! ¡De la jalera L! ¡Baja confirmada! ¡Hemos localizado al resto! ¡Auto reanimación! ¡UAV enemigo activo! ¡Iré por aquí! ¡UAV hostil en la zona! ¡Viene ataque de mortero aliado! ¡Inemy movement! ¡Has conseguido despistar a los enemigos! ¡Inemigo descendiendo sobre la zona! ¡Usad el mapa táctico para encontrar al resto! ¡Vamos a cortar con Ivan! ¡Vamos los tres juntos, ¿no? ¡Hostia! ¡Me han puesto de cumpleaños tú! ¡Vamos en posición! ¡No los veo, tío! ¡Has echado a un nuevo, veo! ¡Otraba, tío! ¡Otraba, tío! ¡Baja, tío! ¡Abajo, abajo nuestra! ¡Marca! Cajas de suministros reabastecidas Aprovechad Estoy conmigo, detrás De armas Aprovechad